Hola a todos, soy DonPJC y esto es Fortnite, sí señor, estamos aquí en Nintendo Switch jugando a Fortnite, que salió hoy, justamente hoy, día 12 de junio, ha salido y nada, pues vamos a ver qué tal se nos está una Party Duty, ¿no? Bueno, 50 contra 50 versión 3, yo creo que estaría genial, en cuanto a lo que viene siendo los controles, vamos a ver qué tal están, no me he echado una Party Duty, así que nada, así que vamos a ello, no gente, así que vamos a ello Ok, con la X, vale, madre mía, es que le doy a la X, claro, en Play es abajo y en Xbox es a la izquierda, pues Nintendo es arriba, tío, en serio, tendrían que poner eso, no sé, tío, no deberían permitir, no sé, es que es muy raro, yo creo que no deberían permitir más botones Es que ya confunden, ya lo único que falta es que la X esté también a la derecha, o sea, la siguiente consola, una nueva consola que salga, ¿qué pasa? Va a poner una X en la derecha, ¿no hay más letras? Madre mía, qué rayada, pero bueno, vamos a ver qué tal se juega, porque no tengo ni idea, o sea, se jugará al Fortnite, está claro, se juega mal, pero bueno, a ver en Nintendo Switch Ah, por cierto, los jugadores de aquí de la consola y demás son, vale, se ve un poquito peor el juego, eso está clarísimo, yo al menos lo noto así Y a ver si podemos lanzarnos pronto, a ver cómo se abre aquí el mapa, tío, así, vale, ok, ok, más o menos, guay Túneles tortuosos me voy yo, gente Mira cómo quito esto, la B para saltar Vale, los controles son los mismos, aunque me ponga la B en vez de la X y todo el rollo, ¿no? Así que, por cierto, ¿hacia dónde cojones estoy yendo? Vale, para allá Puf, madre mía Madre mía, yo lo que quiero ahora mismo Es talar Es pillar lo que viene siendo loot y todo el rollo Picar Me voy a quedar aquí, tío Anda, mira, qué bien Yo también he pillado algo A ver, recoger ¿Cómo se recogen las cosas? Vale Así se apunta Así se dispara Uf, uf Uf, gente, uf Vale, el pico Y encima lo del apuntar Pues como que Uf Madre mía, chaval Esto va a ser Esto va a ser súper Súper, súper Súper gracioso Va a ser esta primera partida ¿Te imaginas que la gano así en plan Jeje? No creo Lo que iba a decir antes es que Esta partida Bueno, esta partida en Fortnite Se juega contra gente de todo el mundo Bueno, de todas las consolas Tanto de Xbox Como de Play 4 No sé si también PC Supongo que no Porque eso ya sería demasiado abusivo Estoy con los Joy-Con Los Joy-Con Uno en cada mano O sea que No tengo ni siquiera Lo que viene siendo Un mando Ni nada O sea Estoy en la mierda La verdad Pero bueno Vamos a seguir Haciendo esto un poquito Para acostumbrarnos Esto Combate Pro Constructor Pro Vamos a probar El Constructor Pro Con la X Se aplica Vale Volvemos Volvemos Perfecto Hay que tener muchísimo cuidado Me cago en Panini Hay un fallo Para mi gusto Pero bueno Bueno, un fallo Hay 200 A ver Con la A Vale R Es esta Ok Madre mía Willy, tío Buenísima Esto va a ser La leche No Lo siguiente Vale Esta es la pared Esto entonces Es el suelo Esta es la escalera Y este es el techo Genial Increíble Pues Ya estoy pro Yo también Vamos a reventar aquí Si señor Tenía una duda Y era si se podría apuntar Con O sea Moviendo la mano No moviendo el joystick Sino moviendo la mano Como se puede hacer Por ejemplo En el Zelda Con el arco Y demás Y todo eso Necesito Un fusil O algo Porque Como digo Es que estoy en la mierda Ahora viene cualquiera Y me revienta Además que Puede venir cualquiera Que sea de De Play 4 De Xbox No Eso es lo que tengo entendido No lo toméis Al pie de la letra Porque Porque tampoco Lo sé con seguridad Voy a esperar aquí Hola Buenas Que tal Vale Coger las cosas Como se cogen las cosas Con la A Coño Y yo Me voy a cagar En todo Y yo Que quiero Como Como se pilla Las cosas Ahora con el cuadrado Con la Y Joder Madre mía Chaval Me has quitado Todo Cabrón Dale Ahora ¿Por qué no me iba? No me iba En serio Gente No me iba Le estaba dando Bien O sea Con el botón Que había que darle Y todo No sé por qué No me iba Allí hay uno Bueno Es que aquí El lag Increíble Tío Aquí la precisión Es No Si Si que te apuesta Que será mío Y todo Será Buenísima Como Como con Un chilequito Eso Vale Madre mía Madre mía Ahí hay un nota Pero es de los malos ¿No? Vale 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 A ver si se lo cargan Porque Madre mía Tú Ya me han hecho Un poquito De daño Pero bueno Me voy a Apurar aquí Así Tal cual Acaban de reventar Alguien Ahí tú Voy a ir para allá Buenísima Ahí está Chaval Soy todo pro Soy el pro De la De la switch Yo Huir Madre mía Ahí se Se la ha llevado El colegui No puedo No puedo apuntar Gente No Es que no puedo hacer nada Si es que no Si es que esto es una puta mierda Esto es una puta mierda O sea que hay que comprarse Lo que viene Uy Espérate No creo que me vaya A mí El El mando este Que tengo por wifi Tío Por bluetooth Que diga No creo que me vaya Ni de coña Y no creo que tampoco Nadie me reviva Pero bueno En fin Es que aquí Es que aquí Ya ni nos matan Gente Las otras consolas Nos matan Apuntan la cabeza Y nos matan del tirón En cambio aquí No ¿Por qué? Porque es tan complicado Apuntar Que no O sea Es que ni se molestan En apuntarnos Y en matarnos En fin Voy a ver A ver si por curiosidad Va Porque sería la hostia La verdad Pero no No Parece que no va Que lastima Tío Es que tengo un mando aquí Que se conecta por USB Y digo Ostras chaval Como se conecte Pero no Solamente funciona Para Ordenador Play 3 Xbox Y ya está Y yo estoy muerto Gente Tú Reviveme Maricona Tío Reviveme Que alguien me reviva Y yo ¿Por qué la gente Es así tío? ¿Por qué la gente Es así De asquerosa? Y yo ¿Me puedes revivir? Hola Soy el puto amo El canal Pero habéis visto Que no No reviven Tío Es que se pueden Ser más lamentables Aquí ya En fin Así va el mundo Gente Desde los videojuegos Se puede saber Cómo va el mundo En fin Victoria Mi primera partida Ganada Sí señor Victoria Magistral Pues nada Espero que os haya gustado Si queréis un poquito Más de partida De este tipo Pues No sé Dejadme en los comentarios Creo que Estaría curioso El continuar Jugando Pero bueno Ya Ya veremos Porque todavía No he pillado Ni un fusil Realmente Así que Creo que tenía un fusil Y no lo he utilizado Me cago en panini Creo Creo No estoy seguro En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós Madre mía Qué patético Qué patético Por Dios